La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Huimilpan, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina Magna valdrá 15 pesos con 86 centavos, la gasolina Premium 17 pesos con 61 centavos y el diésel 16 pesos con 76 centavos. Entre tanto, en Amealco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tolimán, Jalpan de Serra y Peñamiller, el litro de gasolina Magna costará 16 pesos con 22 centavos, el litro de Premium 17 pesos con 98 centavos y el diésel 17 pesos con 17 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina Magna estará en 15 pesos con 48 centavos, el litro de Premium en 17 pesos con 27 centavos y el diésel en 16 pesos con 43 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía www.go.mx-cre.